¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues lo hacemos con este personaje de aquí Que, bueno, pues Mata y destruir de una forma muy fácil para él Así que, bueno, creo que puede quedar un let's play Muy entretenido porque tiene secuencias cinemáticas Una trama, pues, quizá igual No muy compleja, pero sí muy Entretenida, tiene toda la pinta, así que pues nada He jugado un poquito, ¿vale? Para probar Y toquetear las opciones gráficas y demás Pero bueno, vamos a empezar una partida nueva Y vamos a ver qué nos depara este juego De adrenalina a tope Vamos a comenzar Partida nueva, por supuesto que Comenzamos y ala, a darle ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, rico! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Buenos días! Sheldon ¿Dónde está lo bueno? Ah, ojalá lo supiera ¡Mierda! Quizá no haya nada bueno ¿Es para los rebeldes? ¿O es para Tirravelo? Uno o el otro Es... Es bastante difícil de controlar No ha cambiado nada desde Parau Eso no se puede evitar Mira, Sebastián Tirravelo está ocultando un montón de Bavarium Lo que lo convierte en el mejor amigo de la agencia Este era mi hogar, Sheldon Bueno, entonces disfruta de la vuelta a casa Y... No olvides las 45 Empezamos bien Entonces... Vas a quedar con tu amigo, ¿no? Mario Es un viejo amigo Bien ZA a dos kilómetros Con esto debería bastar Nada, eh No nos va a faltar Arsenal ¿Qué estás planeando, hijo? Algo... Sutil Ya podríamos empezar en todos los juegos así En vez de... Empezar en gallumbos como en todos, ¿sabes? Vamos ¡Hala! Empezamos y ascoos Claro que sí A lo grande Bien equipados Uy, amigo Ya nos reciben bien, ¿eh? Con hostias Sí, señor Encima del puto avión, ¿eh? O sea Punto de control Vale, estamos Vale Estamos aquí Con un lanzacohetes Comunición infinita Empezamos, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Vale, destruir por ahí O sea, comunición O sea, ¿cómo se puede empezar un juego ya con...? Pues solo en yasco se puede empezar con el lanzacohetes con munición infinita Claro que sí Que está destruido Ya sí Me están dando Pero como mi avión también es inmortal, parece Pues bueno Está bien Y yo aquí encima de un avión Mirando el avión Vamos y yo Como si nada Di que sí Claro que sí ¿A qué más tengo que dar? ¿A eso? También le doy, ¿eh? Yo tengo para todos, ¿eh? Y ahí A mí me parece que hay algo Pues también para ti Recibe Joder Vale, creo que este había que destruirlo también Bien ¿Qué más? ¿Qué más? Más a... Vale, destruir ahí Perfecto ¡Oh! Bien, IndaFace Muy bien, muy bien Perfecto Me vibra el mando Obviamente Y es mejor jugar este juego con mando Este tipo de juegos así es mejor jugarlo Y tú, pues por si acaso también, ¿eh? Vas a cobrar No sé, pero cobras ¿Qué más? Vale, avión C3 es por ahí Así, juego Es verdad ¡Epa! ¿Ha caído el avión? No sé Pero yo sí O sea que el avión se ha librado, tío Vale, bien Me voy a caer Vale, paracaídas Perfecto Al avión le han dado cinco misilazos Pero no pasa nada Están todos vivos Y yo también Yo os digo Este juego es Vale, disparar gancho Este juego es Para disfrutar O sea Realista no es Se ha notado, ¿no? Uuuh, amigo Muy bien Mario anda por ahí, ¿eh? Bien, podemos avanzar muy rápido Un lanzacohetes Tío Vale, parece que hay tiros ahí arriba, ¿eh? Y puedo Vale Puedo quedarme O sea, yo tiro mi gancho Y puedo quedarme Bueno, lo que se dice Enganchado Y... Puedo pegar ganchos consecutivos De ahí arriba Eso es Igual lo haré un poquito Si puedo hacer Ouh Suelta No se esperaba No se esperaba ¡No se esperaba el puto! ¡Hijos de puta! ¡Joder! Me mola, tío Hostia, macho Uy, qué risa, tío Me voy a aplazar como un enano, tío Con Jascos ¡Rico! Han pasado muchos años ¡Muchos! Has llegado justo a tiempo Seguro que la milicia de Di Ravellon Me habría matado ¡Este se levanta! Nada No te levantes Buen trabajo, Mario Has aprendido bastante desde que me fui Sí Pero tú tampoco lo haces tan mal Y sigues sin cubrirte Tienes que cubrirte siempre El doblaje es la hostia, eh Esto es una locura Te vi llegar en el avión Y después hiciste como Me meo, tío Ha sido increíble Oh, sí Resueno Por todos los lados Te quiero Bien Claro que sí Vale, también conducimos Matamos Es que es de todo Es coger todo lo que haya Pues se coge Demasiada adrenalina ¡Va! ¡Vamos! Demasiada adrenalina ¡Sí! Vale, con esto acelero Uno, doce kilómetros ¡Písale! ¡Rápido! Mario Frigo Mario Frigo Tiene una escopeta Lucha contra Di Ravello Mario Frigo Vale, tenemos que ayudar Mario Frigo Es un rebelde, supongo Contra Contra Di Ravello ¡Oh, cabrones! Tomar por culo Joder, chaval Espero que sea inmortal también Mi vehículo ¡Quizta, cabrón! Tomar por saco Dale fuerte Dale fuerte No tengo tiempo de leer Me quitan vida, eh Medici ha cambiado Medici ha cambiado Uy, nivel de alerta Eso es como GTA, tío Además me hablan Me sueltan un serbón Mientras conduzco Es igual ¡Cabrones! Eso es Cuidado con este Cerdo Cerdo eres Mamón Ahí está Se ha destruido el solo, eh Menos mal que mi vehículo Es más resistente ¡Pita, hijo puto! ¡Fuera de ahí! Mi coche es más rápido Venga, venga, corre Y tú dispara un poquito Más rápido también, ¿no? Con la escopeta Bien, alcanzar ¡Uy! He pillado a los Estos son los rebeldes Los azules, eh ¡Puedo subir al vehículo! ¡Pero me puedo! ¡Eh! ¡Que no me puedo ir! Estos son los balos Cuidado, vale Mi vida se ve con la pantalla roja, ¿no? Sí Ojo a estos Ojo, 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 ojo Vale, vale, vale Me voy quedando Y en el tanque este ¡Uy! Aquí hay muchos Aquí hay un montón Tira esto Cuidado que hay espabilados ¡Hostia, hostia! Y el... ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Hostia! ¡Mucha peña, tío! Esto se me supera a mí Igual me tengo que cubrir con el tanque, tío ¡Hostia! ¡Cuántos mueren, chaval! ¡Ah! ¡Me atacan de este! ¡Hostia! ¡Qué zorro eres! ¡Vete a tomar por saco! Cuidado, coda Espera, espera Que estoy un poco mal, eh Ya Este me va a matar Vale A ver si... He volado ¡Uy! Estoy en las últimas Cúbrete ahí atrás Me voy a cubrir con el buzón, tío Vale, vale Me recupero rápido Bien, bien Dale, dale ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡No! Es el gancho Vale, espera Que me lío entre el gancho Y las granadas, tío No, no Me tengo que cubrir, tío ¡Joder! Hay muchas Muchas personas hay aquí, eh Y no puedo correr más De lo que corro, me parece A ver Venga, este también ¡Uh! Me tengo que quedar un poquito Con las coplas, eh A ver Granada es esto ¿Sí, no? Vale Pero la ha tirado al lado mío Sí, señor Vale Venga Los rojos son malos Los verdes Los azules Los buenos Bien, venga Queda este Este ya está en las últimas Queda otro Espabilado ahí atrás Camuflándose ¿Qué más? ¿Alguien más? Esto ya está más calmadita, eh ¿Dónde? Vale, parece que ya está Bueno Tengo que quedar un poquito Con la copla Pero bueno Va Granja en peligro Pronto será invadida Bueno, vamos para allá Venga, claro que sí No hay problema, Mario No hay problema, Mario Vale Bueno, puedo fundar el arma Como en En Bethesda En Fallout 4 Y en Skyrim también Vale, aumentar RT O sea que no me acuerdo yo Esto de ser gamer De PC RT es esto Y el ET El otro Vale Esto de no jugar mucho Con el mando Pues bueno Es lo que tiene No me acuerdo De los nombres De los botones Fíjate cuánto podemos ver, eh O sea Todo esto es visitable, tío La nueva voz Se habrá cargado La anterior voz Qué guapo Hostia, pues bueno Todo esto es visitable Está currado Lo he tenido que bajar Mucho de los gráficos Fuera de cámara Porque, hostia Ya mi procesador de 2011 Pues se resiente Amigo Atención Los rebeldes morirán ¿Cómo que no? No podéis morir Vale, los rebeldes Son los azules Que bajo No, pero Baja donde haya suelo No, cuidado, cuidado, cuidado Baja, baja por aquí Hola Ay, me he cargado Gente Sal, sal de aquí Me he cargado Un rebelde Lo he aplastado Con el helicóptero Hostia Qué malo Espera Me he aplastado Un rebelde Con el helicóptero Tío Hostia, que muero Tío, espera Que me tengo que Salta 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 De aquí Tío Ya no está el helicóptero Ah, está ahí Está ahí Ah, recarga Me dan de todos los lados A ver si me puedo subir Joder Cago en 10 Macho Venga ya No, más que volar Hostia, es que hay mucha gente Vale Ahí había una torre Sube antes de que te maten Por Dios O sea Como chupo explosiones Este pobre Que lo ha aplastado Con el helicóptero Tío Pobre hombre Vale, estos serán malos Porque vienen muy rápido Solo los malos Conducen macarramente Oh Bien, esto ya me gusta Pobre hombre Me da pena Lo aplasté con el helicóptero Tío Estos también son malos Todos Mira Y este coche Del año 1000 Ahora quién se ríe Estos son malos también Porque son rojos Mira como vuelan Y esto es un apache De este sí me acuerdo Que para camararse Había que era malo Sí, nivel 2 Hostia, hostia No, no ¿Pero qué hacéis? ¿Ya no quedan de los míos o qué? ¡Ah, cabrones! Me han tirado la granada ¡Qué hijos de puta! Menos mal que no me ha dado bien ¿Dónde hay más? ¿Pero este es bueno o malo? Tío, son malos ¡Ah, que son malos! Pensaba yo que eran buenos ¡Ja, ja! ¡Joder! Tío, pensaba que eran buenos Que no son malos O sea Murieron todos los rebeldes, tío ¡Dima! ¡Dima! Solo nos falta la película ¡Vaya! ¡Estoy impresionante! ¡Ah! Ahí estáis ¡Dima! 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 ¿Radio entero? ¿Escafoides intacto? ¡Ah! Este modelo de gancho Está obsoleto ¡Joder! ¡Qué activo! ¡Hora de mejorarlo! ¡Ven a verme cuando sea práctico! ¡Oh, practicable! Mira ese Hacé un selfie ahí atrás Dima También me alegro de verte, Dima ¡Ah! ¡Buenas! Dima Bueno En otros yascos estaría, ¿no? Porque Nos la presentan como tal Bueno, pues Mucha locura, tío No tengo tiempo de asimilarlo todo Pero bueno Bienvenido a casa Misión compleja Yo creo que vamos a dejar El primer capítulo aquí Porque nos tenemos que poner un poquito Y ya Tenemos que aprender las mecánicas Del juego Pero bueno Guay, muchachada Muy bien Está todo recargado Hora de mejoras Muy bien Vale Perfecto, amigo Perfecto Bueno Pues nada, continuamos Podemos empezar a probarlo de inmediato ¿Aún tienes tu paracaídas? Sí Bien, me alegra que pudiésemos reducir La tasa de fallo catastrófico Fuimos cautos Meticulosos Pensamos en la seguridad No como Dima Dima Recuerda Guatemala No sirvo para el trabajo de campo Pero me lo esperaste Tuvo un accidente Después de Guatemala Me asignaron a estudiar el Bavarium El Bavarium Solo existe en Medici Es curioso Además de sus propiedades magnéticas Puede ser refinado Para crear un poderoso explosivo O una fuente de combustible Casi ilimitada En malas manos Rico El Bavarium Está en malas manos Bavarium Como suena Sé que puedo contar con Mario Dima ¿Y contigo? También He cometido muchos errores Vamos Dima El perdón Comienza con la acción Dima Sí Pero yo Basta de excusas Voy a llegar Bien hecho Dima Nos encontraremos En el puesto de guardia alfa Perfecto Con el nuevo gancho Mi nuevo equipo Qué cabrona Vale Ahí vamos ¿Eh? Pues venga Continuamos un poquito más En Jascos 3 Claro que sí